El examen que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa hora de la mañana. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo en esta mañana hablando conforme a nuestras necesidades. Padre, en esta hora, amantísimo buen Dios, yo vengo una vez más, Dios mío, delante de tu presencia, Dios amado. Yo vengo, Dios mío, reconciliándome contigo, Señor eterno, en esta mañana. Dios mío, perdóname, Señor, por las palabras que hablé, que no debí hablar, Señor amado. Por las cosas, Dios mío, que pensé, que no debí pensar, Dios amado, perdóname, Dios todopoderoso. Reconocemos, Dios mío, que somos miles pecadores, Señor amado. Pero en esta mañana, Dios eterno, nos presentamos en cuerpo y alma en tus manos, Dios todopoderoso. Perdona, Dios mío, nuestras faltas, nuestros errores, Dios mío. Perdóname, Dios amado, si hemos claudicado. Pero en esta mañana, Dios amado, venimos, Dios mío, delante de tu presencia, Dios poderoso. Pidiendo, Dios amado, este respaldo de tu Espíritu Santo. Pidiendo, Dios amado, que esa gloria poderosa se mueva en este lugar. Declaramos, Dios mío, que los aires se saturan en esta mañana. Toda fuerza de las tinieblas, Señor amado, tiene que retroceder por el poder de la palabra en esta mañana. Todo el tal del diablo, Dios mío, tiene que derribarse por el poder de la palabra. Yo declaro, Dios mío, que los cielos se abren en esta preciosa hora. Toda cadera, Dios mío, se revienta de opresión en el nombre de Jesús de las heredas. Oh, Dios mío, mueve tu gloria en esta mañana. Ahora, defiende, Dios mío, ese rocillo de tu gloria, Padre eterno, maravilloso Dios, que bendecimos en esta mañana. Queremos, Dios mío, que seas tú hablando a través de tus palabras. Pasa carbones encendidos en nuestra boca, Dios. Úsalo, Dios mío, para tu honra, Dios eterno de la gloria. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, Dios mío. Yo no conozco, Dios mío, las situaciones, las necesidades, las circunstancias, pero tú sí lo sabes, Dios Todopoderoso. Mi alma adora tu nombre, Padre eterno, en esta mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Quiero predicar unos minutos bajo el tema Estamos viviendo tiempos proféticos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Este mensaje, hermanos, directamente va dirigido, hermanos, al pastor de la iglesia de Teatira. Bendito sea el nombre del Señor, en esta hora de la mañana. Este mensaje, hermanos, va dirigido para el pastor, directamente. Para que el pastor, hermanos, se lo haga saber a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Estos mensajes, hermanos, los escribió el apóstol Juan. Miramos, hermanos, estos siete mensajes que les manda a las siete iglesias. Que a cinco de ellas, hermanos, el Señor las insulta, porque están, hermanos, viviendo mal delante de la presencia de Él. Y desde el 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce brullido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero el 20 le dice, tengo, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dios, alabado sea el nombre del Señor en esta preciosa hora de la mañana. Estamos hablando, hermanos, bajo el tema. Estamos viviendo tiempos proféticos. Que esta palabra es una profecía, hermanos, de parte de Dios. Que se iba a estar, hermanos, viviendo en estos tiempos últimos que estamos viviendo. Ese espíritu, hermanos, de Jezabel, se está moviendo en muchas iglesias, amado hermano. El Señor reclama esto, hermanos, porque Él dice, hermanos, que sin la paz y la santidad nadie puede ver al Señor. Este espíritu de Jezabel, hermanos, se está moviendo en esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Igual, hermanos, es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, hermanos, era un espíritu de seducción que tenía. Jezabel, hermanos, era la esposa del rey Acá. Jezabel era una reina. Y es más, hermanos, también dice la Biblia que era una prostituta Jezabel. Jezabel, hermanos, se acostaba con la que ella quería. Bendito sea el nombre del Señor. De eso se encargaba de seducir, hermanos, a los hijos de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos, este espíritu no se repriende ahora en día en las iglesias? ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, a los encargados de la iglesia no les interesan las almas. ¡Qué tremendo, hermanos, se abre en día! Usted va a ver, hermanos, jovencitas, hermanos, en las iglesias, con privilegio, con pantalón y aritos, hermanos, espíritu de Jezabel, bien pintadas. Pero, ¿qué, hermanos, los encargados de la iglesia no reprenden esto porque a ellos no les interesan las almas? Ellos lo que quieren, hermanos, es estar viviendo del Evangelio porque ellos saben, hermanos, a ciencia cierta que si empiezan a señalar el pecado, el que no es de Dios se va a salir de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer de Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. En otras palabras, se dicen ser cristianas, pero andan seduciendo, hermanos, a los hijos de Dios. Mujeres, hermanos, en la iglesia, con faldas cortas y aún hasta privilegio, con las uñas pintadas, hermanos. Está su bendito sea el nombre del Señor seduciendo, hermanos, a los hermanos, a que pequen, con ver. Usted va a ver, hermanos, hermanitas, con cuerdas cortas y se sientan en las sillas de adelante, hermanos. Y usted sabe que el predicador, hermanos, está encima. El predicador, hermanos, está viendo todo. Entonces la gente tiene que andar donde está. La gente que va a levantar Jesucristo, hermanos, tiene que empezar, hermanos, a verse como un verdadero hijo de Dios. El Espíritu de Saber, tenemos que echarlo, hermanos, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué ahora, hermanos, muchos evangelistas, muchos predicadores han caído en el error? Porque la hermanita, hermanos, se viste bien bonita, bien pintada, con falda corta y ha seducido a los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué hay un espíritu de seducción en la iglesia? Luego el diablo se mete, hermanos, en el hermano y empezó, hermanos, a enamorar la hermanita. Y después terminaron, hermanos, apartados de Dios. ¿Por qué? Porque no se amonesta el pecado ahora en día. Y este mensaje, hermanos, va directamente al pastor, porque el pastor es el encargado del pueblo. El pastor, hermanos, es el encargado de dirigir a la iglesia. Pero el Señor llamó, hermanos, a los pastores para que dirijan a la gente al reino de los cielos, no para que vaya al infierno. Tenemos, hermanos, que predicar, hermanos, la verdad, bendito sea el nombre del Señor. Ahora el evangelio, hermanos, que se está viviendo, es un evangelio medio ocre, un evangelio, hermanos, moderno. ¿Por qué, hermanos, no le queremos señalar el pecado a la jovencita, jovencito? ¿Por qué? Porque se van a ir de la iglesia. Tal vez, hermanos, andan con aquellos pantalones tocaditos, hermanos, mal vestidos. Y ahí están, hermanos, formando parte de la iglesia. Pero díganles, hermanos, el pastor no le dice nada, porque son las modas. Yo te digo, en esta hora de la mañana, al diablo con esa moda, Dios no cambia. La Biblia a mí me dice que Dios es el mismo de ayer y por todos los siglos. Lo que hemos arreglado, hermanos, son las modas, somos nosotros. Dios sigue siendo el mismo. No podemos estar viviendo, hermanos, así. Si somos cristianos, entonces seamos cristianos. Pero no los engañemos, no los engañéis. Digo el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Bendito sea el nombre del Señor. Que tremendo, hermanos. Si usted viene a la iglesia, hay pastores que dicen, es mi miembro y anda el miembro en calzoneta, que es de gracia. Tenemos que ir enseñando a la gente que va entrando, hermanos. Porque el apóstol Pablo fue claro y dijo, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Es aquí todas son hechas nuevas. Si la hermanita se reconcilió ayer, hay que irle aplicando la palabra para que se vaya corrigiendo. Pero si la deja dos, tres años, va a ser la misma mañosa. Nunca va a querer, hermanos, de dejar su vistuario. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay muchos pastores, hermanos, que dicen que el vistuario no tiene que ver con la gente. ¿Cómo que sí, hermanos? Tiene que ver. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice, hermanos, en Ezequiel 42, verso 14. En esta mañana le vamos a hablar Biblia. Oiga, ¿cómo dice? Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que ahí dice, dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas. Tiene que, algo que ver, hermanos, la ropa en el cristiano. Porque yo digo, hermanos, que esa es la identidad del cristiano, vestido honestamente. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Desde que nosotros, hermanos, venimos a Cristo, Dios dice que somos sacerdotes de Él, servidores de Él, pero tenemos, hermanos, que marcar la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Usted va a ver, hermano, joven, administrando en la alabanza y con las cejas, hermanos. Se han cortado las cejas. En esos jóvenes, hermanos, lo que hay es un espíritu de homosexual. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice, hermanos, que el que se quitaba las cejas en aquel tiempo era porque tenía lepra. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos leprosos, hermanos, están administrando la alabanza en los altares. Hay gente, hermanos, porque tal vez alguno se desintegró del grupo, entonces llama aquel peludo, hermanos, todo socadito. ¿Por qué se falta un músico en la iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquel día de todos tenemos que rendirle cuenta al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Qué evangelio es el que estamos viviendo ahora en día, hermanos? Un evangelio, hermano, moderno. Usted va a ver, hermanos, hasta en las alabanzas. Ha cambiado todo. En el mundo, hermanos, salió el pasito duranguense, ahora están las iglesias también. Y usted va a ver, hermanos, aquel equipo dándole, hermanos, salió a la punta en el mundo, también en la iglesia hay punta. Salieron los temerarios, hermanos, también en la iglesia hay música cristiana de temerario. Ahora solo falta, hermanos, que el pastor, hermanos, agarre a la pastora y se ponga a bailar en el altar. ¿Por qué? Porque el diablo también está ministrando en los altares. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo sé que a muchos no les va a caer bien este mensaje, pero el apóstol Pablo dijo, hermanos, en Gálatas 4, 16, me he hecho vuestro enemigo por decirle la verdad. No lo importe a nosotros, hermanos, ser enemigo de pastores y ministros por hablar esta verdad de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que cuando nosotros hablemos la verdad con toda la gente vamos a caer mal. Porque la Biblia dice, hermanos, que aquellos profetas a uno les quitaron la cabeza, a Jeremías, hermanos, la metieron en una cisterna, a Pablo también la mataron, a Esteban. ¿Por qué? Por hablar la verdad de Jesucristo. ¿Sabe a quién le ofende la verdad, hermano? Al diablo, porque es enemigo de la verdad. Aleluya. Pero, ¿cómo van a reprender, hermanos, estos pastores al espíritu de Isabel? Y tal vez su esposa anda con pantalón guiarito. Entonces, ¿qué ejemplo pueden dar a estas personas que están dirigiendo una grey de Dios? No pueden dar un buen ejemplo. Jesús fue claro y dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer al hoyo. bendito sea el nombre del Señor en esta hora de la mañana. ¡Qué tremendo, hermano! Y va a ver, la gente, hermano, se mueve para un lado y para otro, pero pura emoción. No es el Espíritu Santo que siente, hermano, sino que es el diablo administrando, hermano, a través de las pistas mundanas, solo la letra cambiada en las alabanzas. Y la gente, hermano, gozándose allí. Solo falta que cada quien haga a esos compañeros y ponga a bailar en la iglesia. Ya no es tiempo, hermano, de estar viviendo esto. Es un tiempo profético que estamos viviendo donde Dios se acerca a levantar una iglesia, una iglesia, hermano, que se esté santificando, una iglesia que se esté guardando para viajar con Él. Ahora está terrible, hermano. El Evangelio que estamos viviendo, hermanos, está bien raro. Usted no va a escuchar, hermano, un mensaje de estos en esta iglesia. ¿Por qué? Es la mayoría de torcidos que están en la iglesia. Porque si esta palabra llega, lo va a sacar a todos. Ya es posible. Hasta el mismo pastor tiene que reconciliarse con Dios. Amén. Jesús va claro y dijo, va a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre digo, hermano, que el título que tú tengas o el rango que tú ocupes en una misión, eso no te garantiza que vas a ir al cielo. Lo que te garantiza que vas a ir al cielo es que tú hagas la voluntad de mi Padre. Aleluya. Es que Dios no va a venir a llevar a cualquier cosa de aquí en la tierra, hermano, a aquel que se esté guardando y santificándose para Él y haciendo la voluntad de Él. Eso es lo que va a ir a levantar Dios de esta tierra. Hay mucha gente, hermano, que canta bonito, pero con su vistuario, hermano, con su hablar, niegan a Dios. La Biblia dice, hermano, en Tito 1.15 en adelante, que muchos dicen procesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Se ha fijado, hermanos, en esos grupos de música cristiana. Cuando están cantando, hermanos, un solo bullión y quien vive, hermano, Cristo y a tu nombre gloria. Pero cuando se va a predicar el mensaje uno anda revisando el teléfono allá afuera, hermano, y el pastor predicando ahí. ¿Usted cree que esto tiene a Cristo? Esto es lo que carga es una emoción, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay unos músicos que cobran, hermanos, 500. ¿Por qué? Tal vez tienen tres mujeres, dos mujeres, tienen que cobrar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esto no lo hacen por amor a Dios. Ellos están contentos, hermano, cuando tienen la participación de ellos, pero cuando digo a predicarse el mensaje uno está en una esquina y la otra muere en la iglesia, hermano. Estos todavía están endemoniados. Les hace falta, hermano, que reconcilien con Dios porque a Dios lo que le agrada no le agrada a nosotros que prediquemos bonito, que cantemos bonito a Dios lo que le agrada y que nosotros los esforcemos cada día por hacer la voluntad de Él. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Aleluya. Yo siento, hermano, que Dios los está hablando. A ver. Estos mensajes, hermano, cualquiera iglesia no los acepta. Bendito sea el nombre del Señor. que es la mayoría de pandos, hermano, torcidos como escalera de mico. Y díganles, hermano, vamos por el cielo. Y hay muchos, hermano, si atreven a decir Dios solo quiere el corazón. ¿En qué parte de la Biblia dice, hermano, que Dios solo quiere el corazón? Alguien que me dé algún texto. La Biblia dice en tesalonicense, hermano, que el mismo Dios de paso santifique y todo nuestro cuerpo, ser, alma y espíritu sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero estamos viviendo, hermanos, tiempos proféticos, tiempos que Dios los dejó escritos y se están cumpliendo, hermano. Yo siempre digo, hermano, que hay cristianos santos por dos horas, pero mientras salen de la iglesia siguen siendo los mismos mundanos. Usted va a ver gente, hermano, bien honestita en la iglesia con faldita, bien honesta, pero solo salen de la iglesia, hermano, como que la estorbe aquella falda, llegue a la casa y ya se echó. Y va con Cristo. La pregunta que llevamos esta mañana era que Dios solo esté en la iglesia. Aquel día va a ser el aire para muchos, hermano, que no estamos esperando a Jesucristo. Si nosotros queremos volar con Él, tenemos que estar santificándonos en la casa, en el trabajo donde andemos. Tenemos que andar meditando, hermano, buenas cosas, porque si tú andas en tu trabajo, de ahí Dios se va a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque muchos cristianos de esos ahora en día, hermano, santos, por dos horas de culto y siguen siendo los mismos mundanos. Si usted lo mira, hermano, en la calle y va a una mundana con una cristiana, no va a echar de ver quién es cristiana, porque las dos son iguales. Aleluya. Si mira una mundana con pantalón, tal vez también va a ver a la hermanita con pantalón. Mucha gente dice, hermano, que el pantalón no es pecado. La Biblia dice, hermano, en Dectoronomio 22.5, no me inspirar, dice la mujer, ropa de hombre, ni el hombre, ropa de mujer. Bendito sea el nombre del Señor, pero ¿qué estamos viviendo ahora en día, hermano? El hombre con aquellos pantalones socaditos, hermano, y el pelo largo. Hay que acercarsele bien, hermano, a la cara para ver si es mujer o es hombre. Se quita la ceja. Bendito sea el nombre del Señor. Hay de esto si no se arrepienten cuando Cristo venga. Todo ha cambiado, hermano. Ahora el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Estamos viviendo, hermano, tiempos proféticos, tiempos críticos, donde el que se dice ser cristiano, tiene que empezar, hermano, a marcar la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor, porque en aquel día, dijo Jesús, muchos me van a decir en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, pero el Señor les va a decir apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. el evangelio que estamos viviendo, hermano, está triste. Ahora han hecho hasta iglesia, hermanos, de homosexuales. Así es, en Brasil. Se imagina, hermanos, estos desgraciados que les espera el fuego. Aleluya. Yo creo, hermanos, en un Dios demasiado poderoso que cambie, hermanos, al homosexual. Dios cambie, hermanos, a aquel que quiere ser mujer, pero tiene que arrepentirse y convertirse, hermanos, pero como el diablo ha usado medios, entonces ahí los tiene porque sabe el diablo que cuando Jesús venga estos gays no van a poder viajar para el cielo porque ningún afeminado tiene parte en el reino de los cielos, dice la Biblia. Si se arrepiente, hermanos, es un hombre sexual, Dios lo perdona. Aleluya. Pero como todos van buscando su propio provecho, hermanos, aquí hay un montón de hermanos, de gente del otro bando congregándose en una iglesia adorando a Dios. Dice la Biblia que no tiene parte de ningún afeminado en el reino de los cielos. Porque allá van a entrar hombres de veras, hombres de carácter, hermanos. No que tengan pasaditas de mujeres. Dios viene pronto, hermanos, a levantar una iglesia que verdaderamente se esté guardando, hermanos, y santificándose para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vámonos a otra cita bíblica, hermanos, en Timoteo, Primera de Timoteo 2.9. Aquí no estamos hablando, hermanos, solo de lo que nos cruce la mente, sino que aquí estamos hablando palabras de Jesucristo. Vamos a hablar, hermanos, acerca del vestimento. Oiga, ¿cómo le dice Pablo a Timoteo? Quiero, quiero, dice que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira y sin contienda, dice el 9. Asimismo, dice que las mujeres se atañen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos, costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que procesan piedad. Ahí está confirmada la palabra que estamos hablando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo, dijo Pablo, que las mujeres se atañen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aleluya. Ropa, hermanos, decorosa, con pudor y modestia, hermanos, es pudor, respeto, y modestia, hermanos, es humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí no digo moda, hermanos. Aquí no dicen moda, hermanos, con pudor, dice modestia, con humildad. La mujer tiene que vestir humildemente y con respeto, hermanos, no enseñando las nalgas. Bendito sea el nombre del Señor. Y nalgas, hermanos, está en la Biblia también. Parece que es en Isaías 23, por ahí va. La mujer en nalgas peladas, dice la Biblia. Entonces, la mujer, hermanos, no tiene que andar enseñando las partes íntimas del cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? El apóstol Pablo le escribe esto, hermanos, a Timoteo. Timoteo fue un pastor, parece que entró, hermanos, de 17 años a la obra. Y Pablo empieza a aconsejar a este varón, hermanos, a la gente, a que no vista, hermanos, ¿sabe por qué? Porque ahí en Efesos, hermanos, la gente, una vivía, hermanos, que tenían una diosa y de los ídolos hacían dinero. Y el otro medio que tenían, hermanos, para hacer dinero era la prostitución. De ahí vivía, hermanos, esa gente. La gente, las mujeres, hermanos, bien arregladas para que los hombres vivieran con ellas y les pagaran, entonces era un medio de vivir. Cuando Timoteo entra y entonces Pablo empieza a enseñarle, enseñarle a los cristianos a que vistan con pudor y modestia, con respeto, con humildad, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Usted cree, hermanos, que el Espíritu Santo va a ser una mujer que anda enseñando casi las nalgas, hermanos? No. Y usted las va a ver, hermanos, en la cadena de coros que brincan para un lado y brincan para otro, hermanos. Aleluya. Y esto, hermanos, no es así. El Espíritu Santo es santo, es el oso. Aleluya. Entonces, cuando queremos que el Espíritu Santo antes de nosotros tenemos que andar bien corregidos porque Dios, hermanos, no comparte con las cosas del mundo. Entonces, tenemos que empezar a ver las cosas, hermanos, a punto de vista que no es tan vieja como nosotros actuamos. Bendito sea el nombre, el Señor. Trate que calle cada gente en los coros, hermanos, corre una hermana con una gran toalla, hermanos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a haber cosas desordenadas? No, señor. En una ocasión predique un mensaje, hermanos, una cipota con una maldita cortita, cuando empezaron los coros empezaron a brincar y yo dije que están endemoniadas. Que el Espíritu Santo sabe en quién, hermanos, se va a glorificar. Aleluya. La gente, hermanos, que anda con falta, el ángel, el Espíritu Santo anda la tómica y el suelo no se le van a ver las piernas. ¿Por qué? Porque anda bien honesta, bien corregida. Bendito sea el nombre, señores. Pero ¿qué pasa con este tipo de gente, hermanos? Es el Espíritu del diablo que andan y las hace que se sacuden. Porque la Biblia dice, hermanos, que también el diablo sacude a la gente. La Biblia es que en cierta ocasión Jesús sanó, hermanos, un endemoniado. Cuando Jesús reprende al demonio aquel diablo, hermanos, sacudió a aquel hombre con violencia, dicen así como mucha gente. Se sacuden en la iglesia ahora en día. Y caen, hermanos, todas abiertas. ¿Por qué? Porque el Espíritu del diablo los hace pasar vergüenza. Aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, es muy delicado. Y Él sabe, hermanos, el Espíritu Santo sabe lo que va a hacer. Y si empieza, hermanos, a ministrar a la gente, esa gente no va a golpear a nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo anda tomando. Pero ahora un montón, hermanos, de gente demoniada está brincando en las iglesias, hermanos. ¿Pero qué? Porque no marcan la diferencia. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles. Estamos viviendo, hermanos, tiempos críticos en los cuales Dios viene a levantar una iglesia, una iglesia, hermanos, que se esté santificando, una iglesia que se esté guardando para Él. Bendita sea la gloria de Dios en esta mañana. Hay muchas hermanitas, hermanos, desciendos a la silla de adelante y si andan la Biblia se tapan las piernas porque le miran todo.